Este es el 5 y 7 de tu majestad, el rey de rocha, así que cierra el vico y a la fila Aquí estoy yo, para ponerlo a bailar, aquí estoy yo, para ponerlo a gozar Y el sobre toca, y el chavo en la tarima, y el sobre toca, y el chavo en la tarima Soy rey del dista, hasta que yo me muera, soy rey del dista, hasta que yo me muera Eh, 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 hasta que yo me muera, eh, eh, hasta que yo me muera El rey de rocha, el rey de rocha, escuchen el cojero, a los insectos, a los insectos Mi patria columpia, con ralito de piedra, llegó el 57, les presento a los tigres cerrados ¡Claro que sí, chaua! Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí en el volumen 57 ¡Nosotros estamos en el MR! He recibido que la vida es muy dura, que para salir adelante nos toca muchas veces arrastrarnos Tal vez humillarnos, para conseguir lo mejor Porque hay personas que dañan la mente, diciendo cosas que no convienen Pero hay que superarlo, hay que combatirlo, pero con la mano de Dios Mi hermano, bolsejarita, que para mi fanaticada, esa que está conmigo en las buenas y malas Esa que siempre me apoya cambió de nada, les dedico a esta canción, les dedico a esta canción Para mi fanaticada, esa que está conmigo en las buenas y malas Esa que siempre me apoya cambió de nada, es la que me corta de la canción, les dedico a esta canción ¡No, no, no! ¡Ahí, chaua! ¡Soy de la primera! ¡No puedo pitar mal y esas son las leyes! M'he caído, me he levantado, cuantas veces he tropezado, pero aquí estoy Muero mi ley, porque sigo siendo el rey Me he caído, me he levantado, cuantas veces he tropezado, pero aquí estoy Muero mi ley, porque sigo siendo el rey Para mi fanaticada, es el que está conmigo en la buena y mala Es el que siempre me apoya a cambio de nada Pero si no siento el rey de la lucha Es el que está conmigo en la buena y mala Es el que siempre me apoya a cambio de nada Es el que siempre me apoya a cambio de nada Es el que siempre me apoya a cambio de nada Los consensivos de Bambi, Leonardo y Ronaldo José Y su prima, Adri, tienen hasta los dos de junto DJ Jordani de productor, DJ J.J.C. J.J.C. J.J. 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 Vida, sé que me quieren tumbar, pero no lo vas lograr. Sigo siendo el rey, así soy la ley. Llámalo en tu mente, que yo soy el rey. Sé que me quieren tumbar, pero no lo vas lograr. Sigo siendo el rey, así soy la ley. Llámalo en tu mente, que yo soy el rey. Dios mío. Gracias a mí, van a indicar sin ustedes me llenar. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Tú estás claro, el rey, eso es el rey. No te confundas que ese es el rey. Sigo siendo el rey. Rey, 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 Rey. Tú vas, pero no lo vas lograr. Sigo siendo el rey, así soy la ley. No valen tu mente, que yo soy el rey. Sé que me quieren tumbar, pero no lo vas lograr. Sigo siendo el rey. Reynaldo, papá. Bendecido de nunca. Mary y mi magdalena�. stay en nibiracana ____, nene, tribuquea, m체i, mittä, el seno, Reinaldo, pura sabrosura de jodos. Madrindo, Alisson Garrido. ¡Vaya! Pero no lo va a lograr. Sigo siendo el rey, así soy la ley. Llámalo en tu mente, que yo soy el rey. Y en el tinegro, el cho me llena mucho. Reinaldo, aquí soy la ley. Y en la candela, Coyoyete, mi familia. El bandido. Y en el barrio aquí, Carlos y el malo. Y los envidiosos que se muerden el codo. El rey sonando. Rey, Rey. Y los envidiosos que se muerden el codo. ¡Caruta, mina! ¡Aquí está lo que te gusta!